Bueno, entonces, digamos que a partir de ahí es que empezaron a pasar cosas más grosas después de que yo dije todo el tema de la vacuna, empecé a hacer introspección y todo eso. Empecé a hacer meditaciones porque empecé como a evolucionar un poco de forma espiritual, a empezar a abrir mi tercer ojo, que había estado cerrado por mucho tiempo, parcialmente cerrado por el miedo, por el querer encajar, por el no quererse rara, y menos en la adolescencia, en la juventud, que es el momento donde uno más quiere tener amigos, juntadas y todo eso, y a nadie, yo veía que a nadie le interesaba hablar lo que a mí realmente me gustaba, y con las personas que hablaba era como que me decían, ah, está re conspiranoica, está re loca, así, bueno, chiste, yo, ja, ja, y bueno, y seguíamos hablando de otra cosa. Lo siguiente que pasó fue que una vez estábamos reunidos con mi mamá y mis dos hermanos, porque obviamente estábamos en la fase 1 donde no podíamos salir, tiene un comentario de unas cosas que yo estaba haciendo, me acuerdo si estaba haciendo meditaciones con frecuencia, o qué sé yo, lo hago al día de hoy, y que había hecho una meditación donde había visto esto, esto y esto, qué sé yo, mi hermano hace como un... así, y empezaron a sonar todas las botellas de la casa. Entonces yo ahí agarré y les dije, ah, ¿vieron? Le digo que no estoy loca, que no estoy sola, que no estamos solos, porque yo siempre les hablaba de que todos teníamos, todos tenemos guías espirituales que están todo el tiempo alrededor de nosotros, dioses, etcétera, no importa la religión en la que creas, por ejemplo, si sos católico, bueno, tenés ángeles, siempre alrededor tuyo cuidándote, de la religión que seas, no importa, yo soy espiritual, por ende yo creo en todo, creo en que hay muchos dioses, ángeles, maestros, guías, etcétera, pero respeto todas las religiones, solamente yo soy como, como le dirían los nórdicos, pagana, digamos, o sea, creo que tenemos muchos dioses. Entonces yo le hablaba y como que medio que como que, je, está re loca, qué sé yo, le está haciendo mal el encierro, qué sé yo, y empezaron a sonar todas las botellas de la casa, empezó a hacer ruido el dispenser, las botellas clac, 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 así, y ahí todos se quedaron así como, y le dije, ah, ¿vieron? Le digo eso porque se están burlando de mí, le digo, se están burlando de mí, de mis creencias, le digo, y bueno, le digo, yo tengo, haciéndoles una joa, le digo, yo tengo todo que yo sabía que era cierto, yo tengo mis guías y todos que me protegen, le digo, entonces, no, no se burlen de las cosas en las que yo creo porque yo no me burlo de las cosas en las que creen ustedes, como por ejemplo, si vos te burlas, por ejemplo, de que yo creo en que hay muchos dioses, entonces, bueno, te enojes si yo me burlo de que vos crees que solo existe Dios, ¿me entienden? Por eso el respeto mutuo, por eso yo respeto mucho a las otras religiones y por eso pido que también se respete mi espiritualidad. Y a partir de ese momento se empezaron a ver cosas en mi casa, empezamos a ver cosas por los pasillos de mi casa y mis hermanos también las veían. Mi mamá un día se despierta una siesta y me dice, vos no sabés, me dice lo que acabo de ver, o sea, me dice, cerré los ojos, me dice, y era como que a través de los ojos, me dice, veía un montón de luces que pasaban para el lado de tu pieza porque las piezas de nosotros estaban enfrentadas, después otro día se levantaba y me dice, ¿escuchaste cómo te golpeaban la puerta en la noche? Y le digo, sí, le digo, ya me tienen recansada con eso, le digo, es porque quieren que me despierta, le digo, por tal cosa y por tal otra y no sé qué. Y ahí como que todos empezaron como a decir, ah, la loca no está tan loca, tiene razón. Bueno, se sentían esas cosas o yo cuando hablaba de eso, por ejemplo, qué sé yo, se sentía algún ruidito o la heladera hacía un pip o qué sé yo, bajaba la luz o cosas así cuando yo hablaba de todo esto. Y yo decía, ah, viste, les gusta que yo esté hablando de todo esto. Resulta que mi mamá, a causa de todo eso, bueno, decidió ponerse una sola vacuna del COVID y dijo, me arrepiento de habermela puesto, por muchas cosas que hablamos. La verdad que la pandemia nos sirvió mucho para hablar de un montón de cosas y de crecer mucho a nivel espiritual. Todos, mis hermanos también, mi mamá, yo. ¿Qué voy con este video y contándoles esta historia? Bueno, yo hoy en día tengo el don más desarrollado, pero todavía sigo luchando con el tema de la glándula pineal, que la tengo un poco calcificada, por ende, me cuesta un poco, para mí lo que me cuesta, o sea, yo he hecho sesiones de media unidad, las puedo hacer, pero siento que me falta más todavía. ¿A qué voy con todo esto? Que últimamente han estado pasando cosas muy, bueno, hace tiempo. Les voy a ser sinceros, siento que la gente está muy dopada. No es ni dormida, están dopados. Me parece que es tanta la distracción de la vida cotidiana, por ejemplo, el de voy a trabajar, vuelvo, como, me baño, hago deporte, me duermo, al otro día trabajar, voy, como, me baño, al otro día me voy a trabajar, al otro día juntar con amigos, al otro día esto, pantalla, televisor, computadora, celular, tablet, coso, auriculares, tantas cosas que me parece que nos están distrayendo desde hace tiempo, desde que empezó la era de la tecnología, y no nos estamos dando cuenta de lo que en realidad está pasando. Todo invento siempre se hace para bien. El tema es que después, cuando caen manos de gente no tan buena, se utiliza para hacer cosas malas. Como, por ejemplo, la radiación. Ustedes vieron, no sé si vieron el documental de Netflix, de Marie Curie, que fue la que inventó junto con su marido, la radiación al principio era para poder hacerles placas a los soldados, porque estaban en guerra, y si tenían algo, no cortarles todo el brazo, capaz que era un dedo quebrado nomás, y le cortaban todo el brazo. Entonces, con una placa radiográfica podían ver qué era lo que pasaba adentro, o capaz que no había que cortar nada, y era un simple guince, por decirle. Se creó con un fin benéfico, es decir, para algo bueno, pero se terminó usando en bombas nucleares, se terminó usando en un montón de cosas malas. Lo mismo pasa con la tecnología, no crean que la tecnología es todo bueno. Sí, se creó con un fin bueno, que está buenísimo, nos permite comunicarnos, nos permite acceder a información, pero también está la parte mala. Lo mismo está pasando con la inteligencia artificial, se creó con un fin bueno, o eso creo, y se puede estar utilizando con un fin no tan bueno. Seguramente te va a hacer un video en dos partes, porque no lo voy a poder grabar todo hoy, porque son muchas cosas. Si ustedes me quieren titlar de conspiranoica, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Yo pienso que no son conspiraciones, pero si ustedes piensan que lo son, yo respeto su forma de pensar. Lo que quiero con este video es que nos despertemos un poco, que nos despertemos de lo que está pasando. Desde el primer momento, vamos a lo más enigmático. Las pirámides, las pirámides de Gizet, las tres, las más conocidas de todas. ¿Ustedes siguen pensando que las construyeron seres humanos? Un libro, y lo pueden buscar en internet también, donde dice, les voy a leer, esto es para que se den una idea de la magnitud de las pirámides, que se hicieron hace más de algo de 4.500 años, si no me equivoco. Para dar una idea de la escala de estas obras, en 1980 un periódico de lengua inglesa de Arabia Saudí anunció que un consorcio franco estadounidense había firmado un importante contrato para construir la nueva universidad de Riyadh. Si lo quieren buscar, se cree R y latina YAD. La palabra importante apenas hace justicia a la escala del proyecto. Era el mayor contrato a precio alzado firmado por un contratista en toda la historia de la ingeniería de la construcción y fue evaluado en más de mil millones de dólares norteamericanos. La organización requerida era, no nadante, 8.000 obreros, millones de metros cúbicos de roca y tierra que debían moverse y cientos de miles de metros cúbicos de cemento por utilizar. Hasta las oficinas provisionales para los ingenieros eran a escala monumental y las instalaciones para el personal incluían, entre otras cosas, una piscina de dimensiones olímpicas. Ese era el proyecto de la universidad. Pero el proyecto de la universidad de Riyadh, o no sé cómo se pronuncia, era modesto en comparación con lo que tuvo lugar en Dasur y Yiseth hace 4.500 años. Cuando comparamos la tecnología y recursos disponibles hoy, entre paréntesis, grúas de torre, apisonadoras, excavadoras, grúas hidráulicas y todo lo demás, se hace evidente lo insatisfactorio del consenso al que han llegado los egiptólogos respecto de las pirámides. Referirse a los gigantescos complejos de pirámides de Yiseth y Dasur como cementerios reales o como tumbas reales es como llamar al palacio de Versalles una casa o a la basílica de San Pedro de Roma una capilla. La construcción de las pirámides muestra que la era de las pirámides fue notable dada la gran capacidad técnica y las asombrosas innovaciones que desplegaron sus constructores. Además de agregar de que el peso de cada piedra con la que se construyeron las pirámides, todavía no existe máquina que las pueda levantar. Y acá dice Simplemente podemos maravillarnos de la artesanía y capacidades tecnológicas de estos antiguos constructores pues no sólo orientaron su monumento hacia los cuatro puntos cardinales y mantuvieron la planta cuadrada y las inclinaciones constantes sino que revistieron las cuatro caras con piedra caliza blana blanca, perdón finamente pulida de las canteras de Turra al otro lado del Nilo es decir que tenían que cruzar estas piedras calizas ya cortadas desde el otro lado del Nilo a jugar por las pocas piedras sobrevivientes al pie del lado norte de la pirámide estas piedras de revestimiento eran más grandes que las usadas en el cuerpo de la construcción y pesaban unas 15 toneladas cada una las junturas entre una y otra eran tan delgadas que la hoja de un cuchillo no puede introducirse entre ellas cosa de las pirámides después y ahí empezamos ya desde tiempos de tiempos inmemorables con respecto a con las cosas que nos han mentido y con las cosas que nos han mostrado yo no creo que seres humanos hayan construido esas pirámides no saben cómo comprobarlo no saben cómo decirlo no saben cómo decirlo he leído muchísima información sobre esto he leído muchísima información sobre esto y es imposible que seres humanos de nuestro tamaño hayan construido las pirámides por el peso por el transporte por el tiempo en el que las construyeron que ni hoy en día se podría hacer una réplica exacta con la tecnología que poseemos después del tema de las pirámides cuántas veces hemos hablado del Vaticano de que el Vaticano esto de que el Vaticano el otro de que todo el oro que tienen y que la pobreza que no sé qué no estoy yendo en contra del catolicismo eso quiero que sepan estoy yendo contra el Vaticano ¿sí? el lugar y bueno sí puede ser que contra las personas que están ahí también pero es mi opinión no busco insultar a nadie ni a su religión ¿por qué en el Vaticano hay una biblioteca? todos saben que hay una biblioteca gigante dentro del Vaticano la cual no se puede saber qué es lo que hay ahí ¿por qué nos están ocultando esas cosas? ¿qué hay en esos libros en esos escritos que hay en el Vaticano? ¿por qué los romanos quemaron la biblioteca de Alejandría que era una de las fue la biblioteca más importante del mundo investiguen sobre eso hay muchas versiones uno que dice que los romanos no fueron que fueron los otros fueron los romanos fueron los en ese momento lo que tenían los católicos había información muy valiosa y se quemó todo y lo poco que se recuperó no me acuerdo si lo tengo guardado en algún lado bueno no me acuerdo creo que se recuperaron un par de papiros y cosas así nada relevante pero todo el mundo en todos lados ustedes ponen biblioteca Alejandría y fue la biblioteca más importante del mundo porque tenía data desde que comenzó la escritura o sea desde ese momento todo sin filtros ustedes también capaz que saben que por ejemplo en la Biblia faltan libros que la Biblia en sí como la conocemos hoy no está completa le quitaron libros como el libro de Enoch es más si ustedes me dicen quién es Enoch quién es Enoch y han leído la Biblia en el si no me equivoco en el Antiguo Testamento en Génesis si no me equivoco tengo muchas cosas en la cabeza en el Antiguo Testamento en Génesis lo nombran un montón de veces a Enoch lo nombran muchísimas veces ese fue uno de los libros el que más controversia hay porque habla de muchas cosas como pasó con el tema del Código Da Vinci también que a mucha gente no le gustó porque salió a decir muchas cosas bueno algo así entonces explíquenme por qué van modificando no sé quién en realidad sí pero van modificando las cosas que nos muestran por qué decidirían modificar algo tan valioso para una religión como lo es la Biblia por qué sacarle libros por qué sacarle partes por qué dejar las más convenientes porque el libro de Enoch no es para nada conveniente para lo que es la Biblia lo tengo en PDF el que lo quiera se lo paso entonces fíjense cómo al pasar el tiempo nos han ido engañando nos han ido ocultando cosas y qué pasa cuando aparece alguien así como yo te tildan de conspiranoico y como decía una persona que trabajó en el área 51 cuando Bob Lazar le preguntó pero cómo vamos a hacer para ocultar esto cómo hacen para ocultar esto y dijo es muy fácil cuando la gente no cree en algo es muy fácil ocultarlo por el tema de los extraterrestres y todo lo que da las conspiraciones que hay alrededor del área 51 justamente si no han visto el documental de Bob Lazar lo pueden ver no sé si estando en Netflix un documental muy bueno que habla sobre una persona que trabajó en el área 51 y muestra en vivo y en directo del hostigamiento que tiene por parte de sectores ocultos que no tienen ni nombre que lo hostigan onda FBI pero tienen otro nombre cerrando esto fíjense cómo al pasar el tiempo nos han ido ocultando muchas cosas perdón por el Wismi perdón por si sienten mis perros mis perros que ladran por ejemplo ay guardo con los lentes por ejemplo hay una molécula que generamos que se llama DMT si la pueden buscar la pueden buscar como molécula DMT se dice que la generamos en pocas cantidades pero cuando somos niños en mayor cantidad fíjense que hay muchos lugares donde se mantiene la cultura muy fuerte donde han prohibido el ritual de ayahuasca no sé si lo han lo han escuchado una vez es como un ritual donde se junta mucha gente y consumen como la savia de las lianas de un árbol que poseen mucho DMT entonces digamos que los hace como despertar de golpe a muchas personas les cae bien a muchas otras no dicen que lo querían prohibir siendo que no prohíben el alcohol por ejemplo no prohíben el cigarrillo no prohíben ciertas cosas que producen otros efectos y que a veces son muy peligrosas para la salud como por ejemplo el exceso de alcohol quieren prohibir ese tipo de rituales me arden los ojos después otra cosa voy a hablar de un par de cosas capaz que tienen un poco desordenadas pero bueno digamos que cuando nosotros descalcificamos nuestra glándula glándula pineal empezamos a generar más DMT ¿sí? eso lo que nos permite es subir el velo hacia los otros planos que conviven con nosotros porque no podemos creer que el plano terrestre es el único que existe existen si crees en Dios existe existe el plano donde se encuentra él existen los planos de los ángeles existen planos más bajos planos más altos existen un montón digamos que el tercer ojo lo que permite es ver todos esos planos de acuerdo a nuestra frecuencia han estado saliendo un montón de videos de lo que están haciendo con los hologramas no sé si han visto que cada vez son más reales yo en el 2021 si no me equivoco hice un video en Instagram donde hablamos un par de estas cosas el tema extraterrestre y todo que nos gustaba y yo dije que Estados Unidos iba a simular una invasión extraterrestre porque siempre buscan de alguna forma controlarnos fíjense como hay muchos países que censuran o que por ejemplo bajan videos de gente hablando de lo que estoy hablando yo o los medios dicen siempre lo mismo por ejemplo no están mostrando no mostraron más lo que pasó con la guerra entre Rusia y Ucrania si no me equivoco con lo que está pasando hoy en día con Palestina tampoco con la protesta que hay a nivel mundial a nivel mundial con el campo a nivel mundial pueden buscar en Twitter o ex que es el único lugar donde no se filtra tanta la información globalistas del FEM se los voy a escribir acá abajo para que vean lo que está pasando en el mundo y que los medios no lo pasan a eso no están mostrando lo que está pasando a nivel mundial bueno entonces perdón me voy a sacar esto porque estoy haciendo ruido no me hago cuenta con el tema de los hologramas que cada vez los hace más reales fíjense como salió una noticia la otra vez andaba circulando de que de que había habido una invasión extraterrestre en Estados Unidos toda la gente revolucionaria que la gente corría que qué sé yo que no sé cuánto les voy a pedir que no crean en todo lo que ven porque se pueden hacer muchísimas cosas no sé si han visto lo que son la es muy difícil distinguir de qué es real y qué no con el tema de los hologramas son tremendamente reales después por ejemplo otra cosa que quieren hacer mucha gente que está en contra de la agenda 2030 y veo que cada vez se están apurando más con cosas con la tecnología y con todo porque creo que de alguna forma nos quieren controlar por eso que hago este video porque quiero que que despierten los que tengan que despertar los que no no pasa nada hay muchas cosas como por ejemplo que están pasando que las pueden ver en Twitter porque esto no se está mostrando en los noticieros de ninguna parte del mundo les digo porque a mí me gusta también ver el noticiero por ejemplo el CNN en español donde muestra la noticia de todo el mundo y no lo muestra ¿qué es el CBDC? por ejemplo el CBDC puede permitir que las agencias gubernamentales programen funciones de políticas específicas al programar la CBDC el dinero se puede orientar hacia qué tipo de personas lo pueden poseer y qué tipo de uso pueden hacer con este dinero es decir lo que quieren hacer es unificar para que todo el mundo tenga una sola moneda que yo pienso que va a ser el Bitcoin y de esta forma al digitalizar es decir que van a poder controlar todo lo que compramos lo que no compramos y demás los voy a explicar muy por arriba los temas que ustedes pueden adentrarse en el que más les interese o si no les interesa no pasa nada no pasa nada